El barrio donde hay más reportes de personas con conjuntivitis es el barrio Santa Rosa. La Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud da a conocer sobre este virus para evitar su contagio. Seguimos con los casos de conjuntivitis, tanto aquellos que llegan al hospital como los que llegan a los respectivos guisis. Se han aumentado los casos. Los sectores que más casos reportan en Bluefield son Santa Rosa y Loma Fresca, en cuanto a los que llegan a la unidad de salud. Son los barrios que repuntan en cuanto a mayor caso de conjuntivitis. Nosotros continuamos con las mismas medidas, orientando el lavado de manos, importante cada vez que se toquen los ojos, no tocar absolutamente nada más. Inmediatamente lavarse las manos con agua y jabón. La utilización de paños fríos o calientes en los ojos para disminuir los síntomas. Y la limpieza de estos, que en cuanto se limpien, ya sea con un pañito o toallas descartables, lavarlas inmediatamente o botar las descartables inmediatamente. E inmediatamente lavarse las manos para evitar el contagio de, si estamos en una familia, pues del resto de la familia. Solamente de esa manera podemos evitar seguirnos contagiando con las medidas higiénico-sanitarias en nuestro hogar. ¿La conjuntivitis se transmite solo con ver a los ojos de aquella persona que anda con los ojos rojos? No, definitivamente no. Ni el acercamiento ni el solo verlo. Ahí es con el contacto y evitando, con las medidas higiénico-sanitarias que ya mencioné, evitamos el contagio de los demás. Pero solo con ver a una persona, no. ¡Gracias! ¡Gracias!